Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años 100 momentos de nuestra universidad michoacana. Las tendencias socialistas del general Cárdenas, patentes desde su desempeño como gobernador, tuvieron en la universidad una gran repercusión. Los alumnos y maestros se ligaron estrechamente con las organizaciones obreras y campesinas, principalmente con la CRMDT. En sus apuntes Morelia anotó el 1 de agosto de 1931 que invitó a su casa al rector y a un grupo numeroso de universitarios para tomar café. El gobernador quiso discutir con sus invitados, unos 60 aproximadamente, la participación de los estudiantes en la elevación cultural de las masas obreras y campesinas. Se trató ampliamente este asunto en un ambiente de libertad y se acordó presentar un proyecto para la socialización de las profesiones, con el fin de que todos los egresados de la universidad y las escuelas normales quedarán obligados a presentar sus servicios por algún tiempo en los lugares que el gobierno estatal les señalara, originándose así lo que se ha llamado servicio social de los pasantes o profesionistas. Hasta aquí en nuestra sección del día de hoy, hasta la próxima.